Segundo segmento de este capítulo de costumbres rurales dedicado a conocer los secretos de la paleteada de noillos, deporte tradicionalista que surge de una destreza criolla, utilizada por los receros para el manejo de la hacienda en los tiempos en que no existían las alambradas, bretes y otras instalaciones destinadas a controlar el rodeo. Disciplina estrechamente ligada al caballo creollo, la raza que caracteriza al equino argentino. Descendiente de los caballos árabes y andaluces importados por los conquistadores españoles, este animal se convirtió en la montura de los peones para el trabajo ganadero y los desplazamientos. La recuperación del caballo creollo vino de la mano de una selección científica conducida por numerosas cabañas nacionales que se abocaron al mejoramiento genético en la búsqueda de un animal versátil, económico, rústico y dócil. Las cabañas luchan mucho por llegar a ese caballo lindo, infuncional y a la vez que demuestre esa valentía hacia la vaca. Porque el caballo tiene que demostrar mucho interés, tiene que tener mucha valentía porque estamos hablando de que va en velocidad, que hace fuerza, que se echa completamente de costado, vos lo viste hoy, donde el caballo es completamente innatural lo que hace. Porque no es que va hacia adelante solamente, va hacia adelante y va de costado. Entonces todo eso requiere un sometimiento también al dolor, porque también un poquito de dolor va a tener y todo. Entonces todo eso se fue puliendo a lo largo de los años, intercambiando sangres, trasciendo mucha sangre de Chile, donde allá es una sangre muy corralera, de muchos más años de prueba que acá. El caballo creollo debe ser de medidas y formas medianas. Su tipo se corresponde con el de un caballo de silla, equilibrado y armónico, bien musculado y de fuerte constitución, con su centro de gravedad bajo, de buen pie y andares sueltos, ágil y rápido en sus movimientos, de carácter activo, enérgico y dócil. Cabeza de perfil preferentemente rectilíneo, cuello de suficiente largo y flexibilidad. Tronco profundo desde la cruz a la cinchera, costillas moderadamente arqueadas y vientre amplio. Pecho medianamente ancho, grupa de buen largo, extremidades cortas y robustas. Sus características raciales están definidas por la rusticidad, longevidad, fertilidad, resistencia, poder de recuperación y aptitud para trabajos ganaderos. Las principales líneas de sangre se originan hoy en Chile, pero la raza muestra un extraordinario desarrollo en los restantes países del Mercosur. En Brasil es tremendo, tiene un movimiento infernal de caballos, de gente, es un lugar, yo fui a jurar las finales de las paleteadas de ellos el año pasado y es monstruoso, la cantidad de gente que hay aficionada a los caballos es impresionante. La raza criolla es la raza de caballos que más anota en el país. Es impresionante la cantidad de crías anuales que anota. Hay criadores de 400 madres, así que tienen 400 potrillos por año, de los cuales muchas veces solamente entrenan 10 caballos. Los demás se seleccionan mucho para remates, que muchas cabañas venden animales muy buenos, excelentes, porque el objetivo de todo esto es que se meta gente, que la asociación hace mucho esfuerzo para que mucha gente se vuelque al caballo criollo. El competidor tiene normalmente un caballo elegido para la paleteada de novillos y al cual es muy difícil reemplazar, ya que el animal va tomando la experiencia para esta competencia de la misma forma que el jinete, con el entrenamiento que normalmente insume varias temporadas. Es hacer un film por ahí con el caballo, cuando uno está todo el día con el animal, el animal también se acostumbra a uno, tiene que saber que uno no lo va a maltratar, no lo va a herir, no lo va a lastimar, lo va a exigir, pero siempre el caballo tiene que saber que uno no lo va a lastimar. Si el animal no tiene confianza del jinete, es muy difícil poder hacer algo con el animal. Para crear ese caballo bueno llevamos mucho tiempo llevando, años, hasta que vos te vas conociendo con él y vos vas llevando a una competencia y a otra y él va entendiendo cómo es el sistema. Sube un trailer, viaja, hay caballos que duermen en Palermo, que está lleno de gente, de ruidos y demás, y todo eso muchas veces lo estresa y el caballo no puede rendir ese 100% que rinde en el campo. La elección del caballo, como vos lo decís, lleva mucho tiempo. Porque vos los empezás a domar, muchas veces arranca la temporada y vos arrancás con 10 caballos y estás probando uno y el otro y el otro y el otro y muchas veces uno, un caballo mismo él te va diciendo que tiene ganas de llegar. Para poder correr a un buen nivel es necesario invertir mucho tiempo, mucho dinero porque la verdad que cuesta mucho y mucha práctica, mucha práctica es como cualquier deporte, si uno no practica y no le dedica un tiempo no se puede estar a un nivel bueno, digamos. Pero se puede divertir mucho, que es lo que nosotros hoy por hoy estamos haciendo, divertirnos a más no poder. Además de la preparación personal y la comunión con el caballo, la competencia está condicionada por las características que presenta el terreno donde se corre, las instalaciones emplazadas en el mismo, pero fundamentalmente el rodeo de novillos elegido para las corridas. Lo que se busca preferentemente es ese novillo de campo, con un peso de entre 280 y 310 kilos, que es caminador, ya que siempre tuvo una extensión natural para moverse, lo que le da una actitud más decidida a ir hacia adelante. Ese novillo de fillot que hoy se ve mucho, sobre todo en Rosario, alrededor de Rosario, no nos sirve, porque es un novillito redondo, donde el animal no se puede acomodar y le cuesta mucho y normalmente son muy petisos y ligeros. Entonces son chiquititos y redondos y se nos patina y no lo podemos dominar bien. Tiempo de establecer una nueva pausa en costumbres rurales. Al regreso hablamos de los requisitos para ser un buen jinete y destacarse en las corridas de novillos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!